En esta noche, creo que sí, vamos a bailar Todos los borritos azteca, tú lo conoces, vamos a bailar Todas las de cuatro, brother, brother Miranda, carnalocos 54, marajuanito y el famoso hierbas Sabroso, uno, dos y tres, todos los borritos azteca, ya pasa otra vez Es Juanito con crayola, el famoso chino, Juanito dice Todo en la zona noventa y siete, ya está presente, organización crazy Esta noche con crayola, siento por la zona La veintisiete gramos, Juanito, presente esta corona Siempre hasta la victoria, organización crazy Para Jorge, para Kimi, para el chino y Javis Adiós, en el sol Vamos a bailar, todos los anilocos, anilrica, paralega Chicos locos, activos, TBC Venga el sabor, llegó en la pandilla, allí en el callejón oscuro Juanito con la voz de Pato, y para el magnífico inquieto basque, a Jan Rosenius Todos mis chamacos, esta noche que acaban de llegar, los niños de la noche San Juanito de las manzanas, para Rey, Feli, Carlos Y la pequeñita Ana, famoso loquillo, lluvia de llambosos Chachachachambo Todos mis aicados Todos los morritos a secas Niños destructores, niños destroyers Panitos de rosa en rosa, de flor en flor Esta noche para dulce mamacita Con todo mi imagen, y mucho amor Con el fuerte freña que te quiere La organización Crixi Venga el sabor Vamos a bailar Esta noche para los morros de la calle 7 El final del ritmo suave Aranchón y los primos de la 28 Panazón y Luis Todos los chicos y locos, activos, TBC Todos en la colonia San Isidro Vamos a bailar Un poquito quinta Todos los perros puchis El magnífico Y la base para los perros puchis Chachachachambo Toda la perrada 312 Niños de la noche Carnalitos fantasmas, pequeños solitarios Niños destroyer Todos los hermanitos Ragnitud Para Wichi los conquistadores Todos los C4 Para Luquileo, Maribus Para Golo Llegaron los anilocos Los panchitos 13 Hasta Sanfita Le enviamos su cuajua Oye que sabor Carnalitos y señor Magnífico mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Esa no Van el char y los primos de la 28 Pequeños cazadores Carnalitos fantasmas Pequeños solitarios También el pollo Todos los cuervos HS Ya llegó Rollis Van el pícoro Vendale sabor Pero que sabor Sabor, sabor, sabor Gambero Ver los buches Juanito Juanito y con la empresa Número uno Están presentes Los primos de la 28 Chorizón y Luis Sammy Agustín del sabor Siempre con quien Juanito La gente de Toluca Van los tres esquines Todo el club comando apestoso Abre Oye que Ya llegaron Todos los chicos locos Y09 Todos activos PBC Hoy con Juanito Duarte Chambao Horrojo de los siete De pal del famoso José Allí en San Angerito del sabor Suave, suave, suave Todos anideros forever Siempre con su padrino Juanito y en baú Chambao Y los panchitos Esos son mis dejados y fuertes, los kieler, toda la banda esta noche, todos los party maníacos, auténticos y originales, San Pedrito el Alto, todas las encuentros, Ulises, Juanito, qué bonito nombre, para Edson, para Cael y la niña Yareli, venga el sabor, querido tú que eres la luna, yo soy el sol, juntos formamos un eclipse, amor, 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 esta chiquis y su amor, para Munchen, para Ben, para su baby, para Elia, siempre y en baúl, chachachachachambo, vencen angelito de la labor, vamos a invitarlos para que se salgan de la cabina por